A ver burritos, cálmense o me los llevo Una vez que quiero calar cuánto corre esta cosa y tú atravesándote No manches burrito Y tú también perro, quítate de aquí Que voy a calar esta cosa Vamos a ver cuánto levanto aquí en corto La pura terracería No le doy más recio porque voy grabando La brincó un tope No le puedo dar más recio porque la neta voy grabando Y tengo que ir mirando al celular Y mirando a la carretera Entonces nada más lo que llegó fue lo que llegó Y aparte hay un chingo de topes Otro tope, miren Pero bueno otra vez, vamos a encargarlo Otra vez Pero no, si se viente el chido Para hacer terracería y pura llena Está lleno de pura grava Tiene una buena estabilidad Buena, buena estabilidad la neta No derrapa casi nada, 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 nada Este es el pueblito de Pontilla Así de chulo está el día de hoy por acá Soleadito Después de que cayó la lluvia Ahora está Soleadito, soleadito Está hermoso el mar el día de hoy Que les parecen las playas de Pontilla Como un territorio veracruzano Una maravilla, ¿no? ¿Por qué? No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.